Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Decimos que Colombia es el país de las aves Y aunque a veces creamos que ellas se encuentran muy lejos Muchas de estas especies se encuentran tan cerca que no nos damos cuenta Por ello surge la iniciativa Verde en kilómetro 18 Un proyecto que quiere acercar las aves a todo el mundo Es un lugar privilegiado para el avistamiento de aves Realmente las especies que aquí se encuentran Su colorido, la existencia de estos bosques Que por fortuna se han logrado conservar Hacen de esto un lugar que es muy destacado en el mundo Para la observación de aves Inicialmente nosotros conocimos la iniciativa a través de la Secretaría de Turismo Que nos invitó Entonces con ellos hicimos unos recorridos Para digamos brindarles también el acompañamiento a ellos Entonces lo que queremos resaltar de ellos es que quieren trabajar de manera articulada Tienen un interés muy fuerte en la conservación Y para nosotros es muy importante porque ellos están en la Reserva Forestal Protectora Nacional de la Elvira Esta reserva pues al ser para conservación tiene ciertas restricciones Pero lo que queremos mostrar con ellos es que no está completamente restringido Todos los proyectos que buscan algún beneficio económico El Bosque de San Antonio a tan solo 20 minutos de Cali Es un paraíso para quienes quieren desconectarse de los afanes de la vida cotidiana Y acercarse a la contemplación Alejandría, El Porvenir, La Florida, Bosque de Niebla, La Conchita y San Felipe Verden Son algunas fincas que están intentando unir esfuerzos para que los caleños y los vallicaucanos observen sus aves Cada sitio tiene una particularidad Puede que nos identifiquemos en la mayoría de las especies de aves Porque tenemos el mismo ecosistema Pero cada sitio se destaca y se distingue por una particularidad Uno ofrece alojamiento Otro una comida muy especial De hacer que la gente se sienta muy bien cuando viene aquí a ver aves O a contemplar la naturaleza Inicialmente lo que nosotros entonces estamos apoyando a estas personas Es con conocimiento Así como ellos queremos que sean un ejemplo de negocio También queremos que sean un ejemplo ante la comunidad estando al día Con todos los requerimientos que exige la corporación Y los estamos apoyando con negocios verdes Inicialmente las vamos a evaluar De acuerdo al puntaje que ellos saquen Siempre van a quedar con un plan de mejora Que nosotros ayudamos a ejecutar Apoyo técnico, administrativo y con las acciones de esos planes de mejora Esta iniciativa se quiere consolidar Y se espera que cada día haya más personas interesadas En la contemplación de las aves Y en disfrutar el turismo de naturaleza El canto de las aves Y sus tonos brillantes en muchos casos Produce una desconexión total Una desconexión con ese mundo que dejamos atrás al llegar acá Y una conexión perfecta con la naturaleza Nuestro país es mega diverso Y por ello es importante apoyar estas iniciativas Y visitar estos lugares Lugares que son más conocidos por los extranjeros Quienes viven fascinados en el colorido y la belleza de nuestras aves En el Valle del Cauca tenemos mucho que mostrar Y una gran despensa de productos orgánicos que puede conocer y llevar a su hogar Gracias a la vitrina verde A través de la vitrina verde podrá conocer espacios Mágicos, divertidos, inolvidables Tenemos para todos productos y servicios naturales del Valle del Cauca Compra negocios verdes Punto positivo para ti Positivo para el ambiente Síguenos en Instagram como arroba la guión bajo vitrina verde Apoya CBC, más cerca de la gente Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56 número 1136 Edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida